Señor, a través de este canto Dios, te pido que extiendas tu mano Dios sobre este pueblo Señor amado. Extiende tu mano, extiende tu mano, todo lo puedes hacer, extiende tu mano, extiende tu mano. Nada es difícil para ti, extiende tu mano hoy, extiende tu mano Dios. Todo lo puedes hacer, extiende tu mano Dios, extiende tu mano hoy. Nada es difícil para ti. Tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, extiende tu mano, extiende tu mano. Tú tienes poder, nada es difícil para ti. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Tú tienes poder, tú tienes poder, ven y hazlo otra vez. Hoy sobre este pueblo Dios que cree y espera en tus promesas, Jesús. Oh, gracias Dios amado, te adoramos Jesús bendito. Extiende tu mano, Señor.